Y lo terrible es que después que hacen eso, salen de ahí y tú lo ves en reuniones al lado del candidato a presidencia, porque Roberto Rosario estaba a tres pasos de Leónel. Y era el presidente de la Junta. Y yo te pregunto a ti. ¿Qué garantías? Busca el Ministerio Público, que además fuiste al Ministerio Público, nunca ha sido partidario de andar así, corriendo guago. ¿No tiene Leónel Fernández un asesor que le diga, ese tipo no puede estar al lado tuyo, este tipo está desacreditado? Pero muy llamadita eso. Buenos días. Tú sabes que los políticos en este país... Buenos días. Hola. Adelante. ¿Cómo están? Hoy a mí. Adelante. Mi parecer es que yo creo que esos señores a la Junta Central Electoral no tienen la valentía de enfrentarse al señor gobierno. Eso es mi parecer, siempre lo han sido así, siempre han obedecido órdenes del gobierno que está. Bien. Gracias. Gracias por tuya.